Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde hoy aprenderemos a copiar la ROM de cualquier teléfono móvil y poder así extraer el Firemark al completo o bien partes aisladas de este, como podría ser el archivo boot, el archivo recovery, archivo nvram, system y esto es extremadamente útil e indispensable en los casos que tenemos un teléfono móvil o tableta en concreto y no tenemos medio de localizar y descargar el Firemark original, con lo que realizar cualquier procedimiento invasivo de tipo flash como rotear, instalar un recovery personalizado o acciones similares supondría un elevado riesgo de inutilizar el sistema del teléfono móvil o tableta que estemos procesando y os voy a mostrar la forma más fácil y resumida para poder llevar esto a cabo y para ello utilizaremos una versión del software Miraclebox, caja milagrosa Miraclebox una versión muy fácil de utilizar y estable pues bien, sin más dilación vamos a empezar el proceso y lo primero que tenemos que hacer es descargar el software que os he comentado ahora mismo Miraclebox y para hacerlo iremos a esta página en la cual vamos a poder obtener la versión que necesitaremos y dentro de la página aquí en el lateral tendréis el enlace para entrar a descargar el programa hacéis clic y a continuación únicamente tenéis que pulsar en descargar al hacerlo se abrirá un enlace para comenzar la descarga que no incluya cortadores ni procesos molestos una vez descargado y guardado en el escritorio pues ya tendremos todo lo que hace falta para copiar el firewall de nuestro teléfono móvil para este ejemplo voy a utilizar un teléfono móvil MediaTek ya que es el chipset más extendido entre celulares y tabletas de diversos fabricantes pues para hacerlo lo único que tenemos que hacer es iniciar el software y a continuación en la ventana principal si no está por defecto seleccionada la pestaña MTK tenéis que pulsar en la pestaña MTK y seguidamente pulsar en React lectura, leer después de pulsar en leer vendremos a la sección seleccionar Bot Bot Select y en el desplegable vamos a seleccionar MT65XX MT67XX bien, seleccionamos este y abajo rellenamos la pestaña guardar como archivos scatter esto será necesario si solemos utilizar la herramienta SP Flash Tool vamos a necesitar generar este archivo para que SP Flash Tool pueda leer los componentes y flashearlos por defecto siempre es mejor marcarlo y luego no cuesta nada borrar el archivo si no lo necesitamos pues nada más hecho esto tenemos que darle al botón Start después de darle a ese botón tenemos que coger el celular o la tableta y estando completamente apagada la conectamos al ordenador mediante el cable de datos USB y automáticamente la herramienta reconocerá el dispositivo leerá las entradas del Firewall y nos ofrecerá aquí todos los componentes que queramos obtener podemos seleccionarlo todo o bien si vamos a trastear únicamente con el con el archivo boot para no sé para rotearlo por ejemplo pues para ganar tiempo podemos desmarcarlo todo y dejar únicamente marcado el archivo boot para que de esta forma podamos obtener dicho archivo y así parchearlo rotearlo y tener también una copia con el que poder restaurar el original en caso de que se produzca cualquier error hecho esto le damos a OK y seleccionamos donde queremos guardarlo aceptar esperamos a que se complete la barra de progreso una vez que llega al 100 ya podemos cerrar el programa cerramos completamente y en el escritorio encontraremos un directorio y dentro el archivo boot y el archivo scatter MT6580 que es el que corresponde al dispositivo móvil que yo he conectado abrimos para comprobar que todo es correcto y si efectivamente el archivo scatter es correcto esto a lo mejor no estamos acostumbrados y preferimos cambiarlo a formato IMG que es con el que más estamos familiarizados para ello lo único que hay que hacer es borrar BIN dejando el punto y poner IMG en su lugar y listo ya tenemos el archivo boot.img original atención es el archivo original que está en nuestro teléfono móvil y yo os aconsejo que hagáis esto una copia y mantengáis este como bot original vale y conservéis esta copia siempre sin modificar ya que será el original y será el que utilicéis pues en caso de que el teléfono móvil se brique o se produzca cualquier error pues de esta forma ahora podéis parchear el boot por ejemplo con Magisk o con cualquier otro proceso flashearlo al teléfono y así conseguiréis rotear vuestro dispositivo y si falla pues también tendréis una copia original para restaurarlo y deshacer el daño entre comillas bueno pues así de fácil yo todo esto antes de crear el vídeo lo he probado y he verificado que efectivamente funciona que el archivo boot es el original que se puede parchear flashear etcétera etcétera y una vez que me he asegurado al 100% de que todo funciona pues ya decidí crear este vídeo para compartirlo con ustedes y espero que os haya resultado útil y nada más un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.